hola a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este día les estare mostrando como poner una anilla de igual forma les estar explicando por qué ponerla sus beneficios de poner lo que vendría siendo las anillas y nosotros los criadores por qué utilizamos esta anilla antes de iniciar con este vídeo te invito a que te suscribas a que le des un like y es un comentario ya que youtube tiene en cuenta eso para recomendar este vídeo a más personas y así nuestro canal seguirá creciendo bueno ahora sí comencemos con este vídeo bueno les les cuento que hoy estaremos anillando los pajaritos de esta parejita tienen tres pichones ya tenemos más nacimientos pero aún están muy pequeños cuál es la edad para uno anillar un periquito bueno la adecuada se dice que es entre los 10 entre los 7 perdón a los 11 días yo he anillado periquitos a los 7 días pero en este caso los periquitos están muy pequeños y el 100% el 90% casi siempre se le caen las anillas entonces en mi opinión personal no me gusta anillar los tan pequeñitos porque o la mamá se les quita las anillas o simplemente ellos tienen la pata muy muy débil todavía y simplemente se les cae en este caso lo que yo hago para anillar un periquito es que yo normalmente los anillo entre los 9 y 10 días cuando ya ellos abren los ojitos sus patas son un poquito más rígidas ya si no se me va a caer la anilla y así no molesto los pichonitos tan pequeños ni me arriesgo de pronto a que la hembra le quite la anilla al periquito en este caso aquí hay un periquito que tiene 11 días van a poder ver la diferencia entre un periquito de 9 y 11 días yo creo que el de 11 días me va a dar un poquito de dificultad pero si lo sabemos hacer no le vamos a causar ningún daño al periquito pero si lo dejaba para mañana muy seguramente ahí sí ya no me entraba la anilla entonces les estare mostrando de igual forma les quiero comentar porque nosotros los anillos los criadores utilizamos anillos en muchas ocasiones puede que hayas visto periquitos sin anillas periquitos de adultos y en muchos casos cuando esto sucede es muy difícil saber si tienen varios años o si tienen dos años ya que cuando ellos pasan aproximadamente de tres cuatro años es muy pero muy difícil saber cuántos años tienen nuestros periquitos hay muchos vídeos con teorías pero en realidad es muy difícil si de pronto has tenido un periquito sin una anilla de estas me vas a comprender ya que seguramente no sabes que edad tiene un periquito de igual forma yo anillo los periquitos es porque en caso de que se me pierda un periquito en lo que vendría siendo el anillito hay unos datos los cuales se pueden llegar a comunicar conmigo y hacer el regreso de un periquito de igual forma utilizó el anillo para lo que vendría siendo que yo poder identificar mis periquitos cuando en caso de que los regale o los vendas de igual forma poder dar una garantía de que realmente son mis periquitos de igual forma como pueden ver en los en los anillos están las iniciales de mi aviario entonces eso ayudará a que la gente de igual forma pueda identificar periquitos de mi aviario y así yo estar completamente seguro podríamos preguntarnos bueno el anillito le causa daño le puede causar problemas le estará doliendo la verdad es que no el anillo aunque ahí se fijo el anillo es más grande que la capa pica y cuando ellos ya tienen 30 días ya la pata se pone completamente rígida y no permite que el anillo se salga el anillo no lo lastima y en realidad es un beneficio para la edad es un beneficio para identificarlos a la hora de que ya que si tenemos cinco periquitos clásicos es muy difícil saber cuál nació primero cuál segundo identificar varias cosas que necesitamos cuando les ponemos las anillos como pueden ver los anillos y todos tienen la fecha y tienen un color esto nos ayuda a poder identificar periquitos jóvenes adultos y así saber realmente su edad porque como hay personas buenas hay personas malas que cuando no tienen anillo se puede estar comprando un periquito de mascota y te pueden decirnos el periquito tiene un año y en realidad puede tener cinco años y pues sabemos que los periquitos tienen un promedio más o menos hasta esa de pronto en algunos casos un poco más pero entonces no sería bueno pues nosotros llamarnos un animalito de estos de mascota y que se muera rápidamente a continuación les estaremos mostrando como anillar a un periquito como que cuidados tener es súper fácil no es doloroso para ellos ellos fue que llores pero es normal en un pechoncito debemos de tener cuidado de no lastimarlos y el periquito llega a hacer un grito en realidad ahí si ya lo estamos lastimando entonces debemos de tener mucho cuidado como pueden ver aquí ya están los pajaritos yo intento no sacarlos mucho aquí pueden ver la mejor muestra de lo de las patas de rana esto es plástico como pueden ver como se le empiezan a anchar cuando ellos ya tienen completamente bien apoyadas las paticas entonces aquí les muestro que muchas veces el problema de patas de rana vendría siendo de nosotros y no de los pajaritos les voy a mostrar cómo poner la anilla y les voy a mostrar el paso a paso bueno en este caso yo lo cojo en este caso ya este parito está muy grande pero a mí de por sí me gusta es ponerle la anilla de 10 días ya lo que tenemos que hacer es poner los tres deditos más largos los tres deditos más largos y yo los pongo así junticos todos los tengo con estos dedos y lo que hago es introducir la anilla está de un poquito más complicado porque ya está más grande pero todavía se puede anillar de pronto va a ser difícil a ese me salió de pronto va a ser difícil ponerla desde un punto pero yo les voy a explicar que lo que tienen que hacer en ese punto como pueden ver no es buena idea dejar pasar los pichones tanto para poner la anilla bueno ahí ya entraron los tres deditos como pueden ver aquí ya entraron tres deditos entonces la cosa no es hacer presión hacia adentro sino empezar como cuando uno se quita una anilla y ahí ya quedó completamente anillado esto es un pajarito aproximadamente 11 días como pueden ver es un poquito más complicado pero les voy a mostrar en el momento exacto en el que se debe anillar un pajarito que aquí pueden ver que es un pajarito de aproximadamente nueve días 10 días y van a poder ver venga niños de igual forma los tres deditos más largos hacia adelante pueden ver que esto es mucho más fácil mucho más fácil y van a ver cómo entra de fácil la anilla como pudieron ver en el anterior yo no le hice presión hacia adelante sino que yo empiezo es como a girar yo cojo los tres deditos y yo empiezo es a girar la anilla y vea este como entró de diferente de ahí pasamos la última patica y listo aquí ya queda que anillado nuestro pajarito sin necesidad de aporrearlo ni de causarle de pronto algún daño como pueden ver aquí ya ya quedaron estos dos anillados pueden ver de igual forma como se le empieza a enchar esta patica por culpa de eso cuando estemos poniendo la anilla es normal que yo llore pero si ya lloran demasiado si de pronto los estamos lastimando para que tengamos cuidado listo aquí ya quedaron anillados nuestros periquitos de igual forma ya los guardé porque la mamá estaba un poquito estresado yo intento pues que esto sea como lo menos traumático para ellos y lo más rápido si de pronto nuestro periquito ya es adulto y le queremos poner anillas de igual forma venden unas anillas abiertas para adultos y así podríamos de igual forma identificar a nuestros periquitos ya que en muchas ocasiones son completamente idénticos si te gustó este vídeo recuerda darle like, suscribirte, déjame en comentario que tal te pareció este vídeo y nos vemos en la próxima chau